En primer lugar, indicaros que Celia Torres va a hacer el rotatorio en Logroño, Sara Sánchez Rivas lo realizará de Erasmus, Bárbara Nieto Nieto, estamos a expensas de que nos lo confirmen que haga el rotatorio en Béjar, en atención primaria, pero nos han indicado desde la universidad como el gerente, como la fisio, que no tiene ningún inconveniente, y Esther Varas lo realizará en Valladolid, dos rotatorios y uno en Carrechiquilla. A continuación vamos a pasar a sortear los rotatorios de los alumnos que solicitaban realizarlo en Burgos. La primera persona es Ángela García Gómez, segunda es Selena González Pérez, tercera persona Raúl González, cuarta persona Daniel Oribe Fernández, quinta persona Silvia Pérez Fernández, sexta persona Juan Santamaría Garilletti. Sí, bueno, lo mezclamos que no se ve aquí en la cajita y sin mirar va realizando. Los rotatorios se han realizado para hacer 90 horas en cada uno de ellos. Hay algún rotatorio, sobre todo si es en centro privado, que igual no llega a 90 horas y es de 80 y alguna horas, pero todos ellos dan perfectamente para que hagáis las 262 horas. Sí, primera persona va al primer rotatorio de Burgos. Selena González Pérez. Selena González Pérez. Selena González Pérez. El siguiente iría con Selena. Ángela García Gómez. Ángela García Gómez. El siguiente rotatorio. Daniel Oribe Fernández. Fernández. Silvia Pérez Fernández. Y el por último, los que quedan irían al tercer rotatorio, que son… Juan Santamaría Garilletti y Raúl González Sanz. A continuación, voy a ir nombrando las personas que realizan los rotatorios… Ya son todos. Sí, serían todos. Lo que ocurre que, por si acaso alguno ha tenido con las matrículas problemas, nosotros los que tenemos son estos datos. Rubén Alonso Salmiguel, Carlos Andrés Espiga, Olaz Azconovieta, Millán Bárcenas, Gorka Cancelo, Alejandro Clemente, Jorge del Valle, Osana Díez, Alaya Echevarría. En cuanto a Alaya, hemos solicitado que lo hicieran San Sebastián, pero lo han denegado. Por eso, como su siguiente opción era Soria, pues está en Soria. Siguiente, Iker Eguizabal. Ramón Fernández, Ismael García, Elena Hernández, Javier Jiménez, Usía López, Fernando Lorenzana, Alba Marijuan, Andrea Marquínez, Marcos Mínguez, Jorge Moreno, Nerea Otazu, Paula Pascual, María Pérez, Enériz Ramos, Javier Redondo, Ángela Rol, Carlos Romano, Paula Tirado, Michael Vaquero y Diego Villalba. Igual que hemos hecho antes, Isabel sacará las dos primeras personas, irán al primer rotatorio y así sucesivamente. Carlos Romano de Pedro y Olad Azconovieta. Marcos Mínguez, Paula Pascual, Alba Marijuan, Jorge Moreno, Jorge Moreno, Javier Jiménez, Paula Tirado, Gorka Cancelo, Gorka Cancelo, Nerea Otazu, Iker Egizabal, Alaya Echavarría, Ángela Rol, Jorge del Valle, Osía López, Osana Díez, Osana Díez, Osana Díez, Carlos Andrés, Carlos Andrés, y Andrea Marquínez, Fernando Lorenzana, Diego Villalba, Alejandro Clemente, Emilán Bárcenas, Emilán Bárcenas, Emilán Bárcenas, Ismael García, Ismael García, Javier Redondo, Javier Redondo, María Pérez, y Ramón Fernández, Bueno, os subiremos el Excel a la página web, para que veáis porque todos los rotatorios se préseaman en el día 16 de septiembre. Antes de comenzar, tenemos que tener las jornadas de bienvenida, que van a ser el 11 de septiembre a la 1 en el aula de formación del Hospital Santa Bárbara. Lo tenéis colgado también ya en la página web. Es obligatorio que vayáis, excepto causa justificada, pero muy justificada, porque allí deberéis rellenar el documento de confidencialidad, tener el certificado o explicaros cómo es el certificado que tenéis que hacer de menores. Se les darán las acreditaciones y las pautas de cada centro, porque hay centros que os solicidan el calendario de vacunación, os dan las taquillas o os indican que tenéis que ir al servicio de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, el día 11 de septiembre a la 1 en el aula de formación del Hospital Santa Bárbara, estáis convocados para las jornadas de bienvenida del práctico 1, donde se os explicará todo. Y así mismo se os explicará a quién corresponde cada CESAL, lo que es CESAL 1, CESAL 2, CESAL 3, atención primaria, o las distintas empresas privadas en las que hay compañeros que les ha tocado realizar el rotatorio. Gracias. Gracias.